¡Hey! Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo con... ¡El Juan Asesino! ¡Semos peligrosos! ¡Sic, sique! Y estamos en Dead by Daylight. Hay que echar, hay que echar, hay que hacerse. Voy a intentar hablar bien, coño, que con esta voz que me han queriado no me sale. Voy a intentar hacer estos rituales, ¿vale? Soy asesino que me transform... ¡Ey! Me transformo en el cuerpo de cualquiera, ¿vale? El rito de la cadena, con la motosierra. El trampero este es importante. O el payaso, que no lo he cogido nunca. Mira, payaso. ¡Ja, ja, ja! Payaso. El payaso. Eso, eso. Quiero escuchar ahí los... ¿Qué haces con tu vida? ¡Ade, en toda la cara, tío! No sé, ¿con qué se ha hecho daño esta? No lo entiendo, ¿eh? Por eso. Se ha hecho daño con algo y no sé con qué, tío. Ha sido muy raro. ¿Con la trampa también? ¿O tantas trampas no hay? Pues va a llegar, ¿eh? Hostia, que había una trampilla muy bonita. Venga, hombre. Lo voy a echar de casa ahora mismo, pero antes voy a romper todo el puto cuarto. ¿Te parece bonito o que tiene 23 años ya? Bueno, luego lo vemos. A ver si hago un memento mori, tío. Hazte, haz un cigarro. Cuidado con lo que le metes dentro, ¿eh? Vaya, vaya, donde vayas, no te dejes la toalla. Vaya, vaya, vaya paquete de mierda estoy hecho. A ver si pillo uno más malos que yo. Es que lo normal es pillar gente mala, ¿sabes? Lo normal es pillar gente mala. Tirenta como este. Por ahí no hay mucha salida, ¿eh? Que digamos, papo. Toma, hombre. Ha rebotado con la pared. No sé cómo lo ha hecho. El rollo es que para hacer un memento mori... A este no se lo he podido hacer. Tengo un memento mori. Pero creo que tengo que hacérselo... Después de colgarlo una vez, ya se lo puedo hacer. Y lo de llevar dos trampas en la mano, no me acuerdo cómo lo hice. Pero yo lo he hecho. Vamos a ver si ahora mejora. Vamos a ver, mamona. Vamos a pegar una bata a esto. ¡Hombre! Así sí, así sí. Así. Así. Así sí. Así que me los encuentre por aquí. Sí, tío. ¿Dónde va, chaval? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, yeah, amiga! Por favor. ¡Ey! Y se ha suicidado. A ver, esto tampoco es bueno. Y este se queda parado. ¿Para qué te está...? Y uno se tira del cable. ¿Pero esto qué es, loco? Mi internet es buena, ¿eh? O sea, yo no soy. ¿Cuántos ganchos? ¡Qué bien! ¡Ah, tío! Un tío ha tirado del cable. Supongo que se le habrá caído el internet. Digo yo que se le habrá caído el internet porque tirar del cable con la partida al principio no es muy buena idea, tío. Ahora ya no... Joder, ya no queda tan pro la partida. No va a quedar pro de ninguna manera, pero yo que sé. Mira aquí. ¡Oh, tía, el otro! Hay partidas que empiezan muy bien y los ves a todo a la primera, ¿eh, tío? Mech, ven aquí, Mech. Ven, Mech. ¿Qué haces, Mech? ¡Skiter! Suelto pedos sin parar. Me he ido yo para arriba ya. No sé qué hago aquí arriba. Van a descolgar al nota. ¡Toma! La trampa. Sí, señor. Sí, señor. ¡Sí, señor! Espera, que te doy otra. Levanta. Que te levantes. Pues no, no se levanta, claro. No se va a levantar. No se va a levantar. Buf, un gancho. Buah, no sé si llego. Ven, Mech. Hostia, putas. Es que me faltan manos. Me faltan manos, Mech. Vamos, 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 vamos. Y tengo la presión de hierro. No se suelta. La barabarudi. ¿Dónde está Mech? La acabo de ver aquí, tío. La acabo de ver por aquí. Las marcas, loco. Esta ha empezado mejor. Eres un cabrón, hijo puta. Voy a coger un... ¡Ey! Hostia, Mech. Que te he visto. Te mueves mucho, Mech. Mech, te mueve demasiado. No, 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 no. Te vas a quedar tú aquí ahora. Cambia. Cambia el sitio. Ah, buena, buena compañera. Buena compañera. ¿Qué tal? El otro se dobra acá. A ver qué tío. Yo iba a coger esto. Para ponerlo allí. Y de mientras, pues... ¡Ey, Bar! Que estaba ahí mismo. Pero si me van a ver hasta ponerla, ¿no? ¡Me cago en la puta! You're a Wanna Maker. Se habrá ido. Yo me iba, ¿eh? Yo me iba. Seguro. Va, está enfóquete, ¿eh? Un poco. ¡Ey! Que te escucho. Estos sí que son más malos, ¿eh, tío? Lo he empezado yo mejor. Una que ver aparecer un manco. ¡Ah, esto! Y le puedo hacer el... ¿Le puedo hacer el mortis este, por favor? Matar. ¡Yeeh, amiga! ¡Hala! ¡A tomar por uno! ¡Yeeh, yeeh, yeeh! Con esto me hago el rito este, ¿vale? ¡Oh, yeah! ¡Hala! Se acabó. Y... Pues ya está, colega. ¡Joder! He tardado más en buscar la partida que en acabarla. Y por qué uno ha tirado del cable, ¿eh, tío? ¿Cómo que un partido político? No sé yo. 8.500, vale. Mandó poquito, pero he hecho esto. Dame, cobro. Ritual diario completado. Oh, yeah, nigga. Motherfuck. Eh, iba a subir el payaso. Vamos a mejorar el payaso. Te voy. ¡Venga, el payaso asesino! Jo, 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 jo. Jo, jo, jo. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. A veces me quiero hacer gracioso y yo creo que igual no me hago ni puta gracia, ¿no? No haces ni puta gracia. ¿Por qué va por aquí, cuervo? Jo, 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 jo. No va a hacer ni puta gracia. Jo, jo, jo. Pero yo sí voy a ver. Vaya, por allí. Tengo calderón. ¡Eh, hombre, mec! Ven aquí, mec. Jo, 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 jo. Jo, jo. ¡Ay! ¡Ay, me cago, nao, hostia! Tiene que haber pasado por aquí. Eh, el payaso va rapidito, ¿eh? Jo, 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 jo. ¡Eh, je, je, je! Jo, 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 jo. Ya no estoy tan ciego. Bueno, a ver, no voy a hablar porque hablo y luego me la empiezan a liar, tío. No, sí que va lento un poco el payaso, ¿eh? No tiene obsesión ni nada de eso, tío. Te falta algo, tío. Te falta velocidad. Ya me la liao. Jo, 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 jo. Jo, jo. Parezco papá roel. ¡Eh, aquí no hay salida! Al final clavo la rilla o algo. Aquí he visto un gancho yo, ¿eh? He visto un gancho. Estoy estipando. Un gancho aquí mismo. Jo, jo, jo. Hostia, lanzar botella. Mira, tío. Ya he dicho que como no corre mucho, pues le tiene que faltar algo más que hacer. Yo no soy campero, ¿vale? No voy a campear. Jo, 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 jo. Jo, jo, ja, 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 ja. Bo, je, je, ju, ju, ju. Es que si no campeo me la van a liar, pero es lo que hay. No puedo quedarme ahí campeando, tío. Puedo dar la vuelta por aquí. Por si viene alguien. Pero al menos ya no estoy campeando. Y si no viene nadie, pues yo qué sé. Pues vamos a ir para esa casa. ¿Esto ha sido aquí abajo o en la otra, tío? Me cago en la madre. Ya la han soltado. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo a todos. Aquí hay más de uno, loco. Uy, la tengo aquí. Sí, sí, que no se os ve. Que no se os ve, a lo mejor. Me cago en... Jo, 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 jo. Me quieren hacer el 180, eh, pero no puedo. Tengo algo en los bronquios, tío, me parece. Este tío tiene los bronquios un poco mal, eh. El payaso se va a morir de bronquismo. A la tercera mueres. Y la otra... Bueno, bueno, bueno. Una detrás de otra. Ja, ja, ja. Ya no voy a fumarme más puro brasileño de estos. Tengo que fumar puros más pequeños. No tiene gracia. Pero yo sigo. Ope el payaso. Pues no lo sé. Esto es campear, eh. Pero por aquí al lado. Me parece escuchar a la otra. No voy a campear, tío. Que es de muy mal gusto. Aunque si gana la partida... También vale, tío. ¿Por qué no, no? Pero es mal gusto. Igual ya no vienen, eh. Sí, la acaba de soltar. ¡Hola! Uy, voy a ir por ella ya, eh. Ah, no, por esta. ¿Pero qué haces en la caja? Pues nada, hombre. Con esto y un cortado tú te vas a tomar por culo ya de aquí. Adiós. Tiene adiós a la vida. Uy, hago la vuelta que tengo que dar. Tú te vas ya. Adiós. No, no te vas. Sí, te vas, sí. Sí, te vas, sí. Estos sí que se han ido. Estos sí que se habrán ido lejos ya. O quizá no... Pero ¿por qué escucho y no veo, no? Pues no se han ido tan lejos. Hombre, mira, un Jackie. Ven aquí, Jack. A ver, sobrino. Va lento, eh. A ver, tira la botella. Ah, que lo intoxico, ¿no? A ver, ¿cómo te has quedado? A lo gotam. Un poco... Ay, 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 como corre, tío, cabrón. ¿Cómo te has quedado ya aquí? A ver, Jack. En serio. A ver, le damos la vuelta. Me está mareando. Muy bien, muy bien poniéndote en medio. Madre, pues ahora voy a por ti. Pero, pero... ¿Esto ya estaba en parque? ¿Se ha puesto en medio esta? ¿Tú pa' qué te has puesto en medio, Mech? No lo entiendo. Venga. No, el Jack no va a venir pa' acá, pero queda otra persona que está enterita. Le quedan dos motores, que no son muchos. No me voy muy lejos. Hay que campear un poco. Si no, no gano la partida, yo. Si no campeo un poco, no gano. Le queda media barra. No me voy muy lejos, ¿no? No puedo leer el chat, si no, tampoco gano a lo mejor. Pero bueno, estáis todos callados. Pues nada, parece que no va a venir nadie. Suicídate. No, no, no es bueno. Mira, se ha curado el Jack. Pero ya no le da tiempo. Van a estar haciendo un motor y lo van a acabar, vale, muerta. Quedan dos. También estoy yo gilipollas, pero... Ah, hay un motor ahí. ¡Ay, qué matasco! Hay que ir a los motores, ¿sabes? Que estoy como empanado y no sé dónde ir. Y ve uno los motores, ¿no? Dice, pues, ¿ves a los motores? ¿Ves a los motores, payaso retorcido? ¿Y eso? Le da todo el alma. ¡Mierda! Ve por querer leer. Me atrapo. Están muy callados, ¿eh? Van a hacer un motor y tengo que ir a por ellos a saco luego. ¡Mira! ¡Hombre, Jackie! ¡Jacky! ¡Y a casa vuelve! A ver. Me cago en la puta. Vamos a tirar una botella. ¡Jacky! ¿Cómo corre, no? ¿Por qué no lo pillo? Mira qué gancho para ti. ¡Mira aquí, hombre! Hay que asegurarse... Y otro, otro. Esto queda otro. ¿Cómo corre el cabrón? Cada vez que le da un golpe sale disparado, tío. Como rebota, tío. Te voy a intoxicar. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿En serio? ¿Por aquí abajo? ¿Y por arriba? Oye, pues me la haría abajo, ¿eh? Este no es tan malo. Va a subir otra vez. ¡Qué cabrón! Me la va a liar. Me la va a liar. ¡Ah, salió! ¡Qué cabrón, eh! La persecución está durando al final. Me lía, tío. No veo. Lo debería de ver, coño. Veo el rastro y no lo veo a él. Debería de verlo. Por ahí va. Coño, ¿cómo corre, tío? Un mamón. Y el otro es lento, porque podría haber hecho ya un puto motor, ¿sabes? A ver, Jackie. La has cubierto, la has cubierto bien. Pero este tío... Ahora te has liado, chaval. Por ahí no había salida. ¿Qué hacemos? Es que no sé dónde hay un gancho ahora, tío. Me he quedado tonto. A ver, pero... Buah, buah, por favor. Recargar las botellas. ¿Qué era eso? Vale, gancho. Recargar las botellas. Ni puta idea lo que hace este tío. Bueno, ah... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bueno, tú estás entero, ¿eh? Recargar las botellas. ¿Quieres un trago? Hostia. Era un control nuevo, tío. Con el left control. Con el control izquierdo recargar las botellas. Es gracioso raro. Vale. ¿Me puede salir una partida guay? Puede ser. Este no lo han dado desde antes, pero bueno. Yo sé por disimular porque... ¡Ah! Pues se ha hecho el motor. Está allí. La meca está allí, ¿vale? Ahora va a venir para acá. Si eso... Yo vendría. O se va a poner otro motor. ¿Yo vendría por aquí o algo? Pues no. No, no. ¿Se va a poner otro motor? Habrá ido por la... Por la puta carretera, tío. Pues se ha ido a poner otro motor la tía, loco. Míralo. Está haciéndolo aún. Está haciéndolo aún. Me acaba de escuchar. ¡Bua! Te pillé. Pero no veo un gancho, loco. Ahí no llego. ¡Aquí! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, ostia, qué puerta que hay que darme! ¡Me cago en la ostia! ¡Bueno! ¡A full equip! ¿Quién lo diría? Joder, que me... Morir sus ya. Intenta escaparte, sí. Es lo único que puede hacer. Se puede intentar escapar. Si se suelta, sigue la partida. Si no... ¡Haz tomado el culo! La voy a intoxicar para que tenga una muerte indolora. Lo estará flipando ahí. Hola, Sergio. Pues nada. Oye, me ha ido bien con el payaso. A ver, que la gente es malilla, pero... Sorteo, donación, luz... Bueno, bueno. Salen automáticamente las cosas. ¿Por qué no... Se acaba la partida, si ya no hay nadie? Yo también ahí... Ahí, déjate ya. Déjate. Ya te he drogado, para que no te duela. ¡Hala! Pues joder, eh. No he estado mal. Oye, es que el otro se ha quedado bugue. Ah, no. Yo me estaba colgado. ¡Ja, ja, 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 ja! El asesino despiadado que te ha dado. ¿Qué te ha dado? ¿La qué te ha dado, chaval? Eh... Oye, ¿cuál era el horrito a todo esto? No me he enterado, tío. ¿Qué eran los ritos? ¡No he hecho nada! Golpea cuatro supervivientes intoxicados con el payaso. Pero venga ya, hombre. Se ve gilipollas. No me he centrao. Tenía que intoxicarlos y luego darle el golpe. Pero no lo he hecho. Bueno, pues lo subiremos a YouTube, esto. Hasta aquí el día de hoy, tíos. Dadle al like y suscribiros al canal ahí, para no perdernos de vista. Allí, ah, ja, 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 ja. Que no hace gracia. Igual. Compartirlo hasta el infinito y nos vemos... Ya no sé ni cómo me despedío. Ah, el siguiente día. Adiós. Ela, ela.